Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos ya al regreso, al comeback de la vuelta del Mobile World Congress. La verdad que ya estamos aquí, ya estoy en casa, estoy reventado, o sea, muchísimo cansancio. Hemos visto muchas cosas en este mobile, hemos visto 5G, hemos visto móviles plegables, hemos visto grandes presentaciones incluso, y hemos visto cómo Nubia presentaba su primer wearable flexible o plegable. Así que dije, esto tengo que verlo. Vea, pues vamos allá, y lo primero, evidentemente, lo habrás visto en el título, este es un wearable flexible, un wearable plegable, que se maneja sin tocarlo, esto es muy loco, pero primero os voy a contar un poquito de qué va la historia, ¿vale? Entonces, tenemos este Nubia Alpha, que es un wearable, evidentemente, con una pantalla flexible en su interior de 4 pulgadas, es la típica pantalla OLED, flexible, tiene cámara, tiene un diseño, digamos, de dudoso gusto, vamos a dejarlo ahí, y vamos a repasar lo que es la interfaz, porque a mí me generaba muchísima curiosidad. Digo, ¿cómo se maneja el primer wearable plegable del mundo? Bueno, pues lo primero que vemos, evidentemente, es una interfaz adaptada, es decir, es una versión de Android modificada para la ocasión por la gente de Nubia, no tengo datos ni información de qué versión es la que es de Android, pero bueno, en fin, es una versión modificada que, ojo, no permite instalar aplicaciones de terceros, es decir, tenemos que utilizar las aplicaciones que, bueno, que incluye el Nubia Alpha, y la interfaz tengo que decir que no está mal, es decir, en la primera pantalla vemos lo que es el típico watch face, ¿no? La cara del reloj, donde aparece la hora y demás, y si deslizamos en la parte de arriba tenemos accesos rápidos de tipo apagar el Wi-Fi, encender el Bluetooth, calibrar el brillo de pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, todo el menú, todos los demás accesos que vamos a tener con el Nubia Alpha van a estar deslizando izquierda y derecha, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo cambiamos entre pantallas, por así decirlo, con diferentes colores asignados a cada pantalla, unas, por ejemplo, para aplicaciones de deporte, de salud, de actividad física, otra para aplicaciones tipo galería, teléfono, yo que sé, llamadas, ¿no? O sea, cualquier cosa de estas, y otra para otra historia, ¿no? Van cambiando de color y están bastante bien, es decir, la manera de hacerlo, pues no es mala, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tú entras en la aplicación de teléfono para llamar y al marcar los números, pues son pequeñitos y se hace difícil acceder a ellos con el dedo. Luego, evidentemente, vas a poder ver un vídeo en pantalla completa, voy a poner entre comillas, en tu super reloj wearable, pues vas a ver un vídeo en formato panorámico, la verdad que se veía bien, o sea, no sé para qué usos podría tener esto, pero desde luego, si quieres ver un vídeo, lo puedes ver. También tenía cámara, evidentemente es una cámara gran angular, para que puedas hacer alguna fotografía, pero yo creo que sobre todo está más pensada para hacer videollamadas, lo cual me parece muy interesante, porque hay muchas veces que queremos ver a esa otra persona, ¿no? Cuando estamos lejos, pues oye, desde el reloj directamente poder hacer una videollamada me parece bastante curioso. Eso sí, lo más importante, lo que hemos puesto en el título, es que este dubia alfa se maneja sin tocarlo, y esto es gracias a unos gestos que se llaman AIM, ¿vale? Estas son las siglas que tiene este sistema de gestos, que funcionan a través de un sensor TOF 3D. Al lado de la cámara, si os fijáis, al otro lado contrario, tenemos una especie de sensor, evidentemente es un sensor TOF, que lo que va a hacer va a ser reconocer los gestos que podemos hacer para interactuar con la interfaz del Nubia alfa. Tengo que decir que los gestos había que hacerlos bastante rápidos, o sea, no había que hacerlo muy despacito, pasando la mano para que detectara, no, no, que va, eran gestos rápidos, gestos largos, es decir, tenías que hacer un movimiento grande con el brazo incluso para que te lo detectara, pero la verdad que había que hacerlos a poca distancia, o sea, no era algo demasiado exagerado como vimos, por ejemplo, en el LG G8, ¿no? Que había que poner la mano casi que si la ponías muy cerca o muy lejos ya no te detectaba, no, esto estaba bastante bien, estaba bastante bien, de verdad. De hecho, cuando lo estuve usando un ratito, las primeras veces como que no era capaz de hacerlo, pero enseguida que pasó un minuto, ya me fui adaptando y pude moverlo sin problema. Esto, evidentemente, nos va a permitir movernos por toda la interfaz sin tocar el reloj, lo cual es muy interesante, es muy las películas estas de ciencia ficción, ¿no? Que me parece un tío aquí con un brazalete y empieza a hacer así en el aire y escribe y hace cosas, ¿no? Bueno, pues esto es el primer paso, evidentemente. No podíamos, por ejemplo, interactuar con la interfaz, o sea, me refiero más allá de moverla, no podíamos abrir una aplicación, no podíamos escribir esas cosas, ¿no? Pero bueno, para un momento dado que tienes las manos ocupadas, las manos mojadas, yo qué sé, sucias o cualquier cosa, se agradece, de verdad, este sistema de gestos. En fin, esto es toda la interfaz del Nubia Alpha. Como veis, tenía muchísima curiosidad por traer algo así al canal porque es un software muy distinto, un software pensado para algo totalmente nuevo como es este concepto, ¿no? Es verdad que se va a comercializar, aún sin fecha, por unos 449 euros, según nos dijeron la gente de Nubia, pero bueno, yo no lo vería como un producto para comprarlo ahora, sino como un primer paso. Estoy seguro que muchísimos fabricantes van a, bueno, ir por este camino, ¿no? En futuros wearables que hagan, caso de Samsung, caso de Huawei, caso de otros grandes fabricantes, estoy seguro de que veremos esto, pero quizá hay que pulir un poquito el diseño, pulir un poquito interfaz y que todo funcione un poquito más de manera estable, ¿no? Pero, en fin, espero que os haya gustado, me encantará saber vuestra opinión, qué os parece este Nubia Alpha, qué os parece la interfaz, qué os parecen los gestos y nos vemos pasado mañana con un vídeo nuevo. Ahí ya vuelve, por cierto, ya vuelve la actividad normal al canal, ¿vale? Ya con vídeos un día sí, un día no, nuestros vídeos de aplicaciones, cositas estupendas y nada, nos vemos pasado mañana, que vaya bien, chao.